Sergio Ramos fue nombrado este martes en Curitiba, Brasil, embajador de UNICEF Comité Español, entidad con la que lleva colaborando activamente desde 2007. En dicho acto, celebrado en plena concentración de la selección española para el Mundial, el defensa del Real Madrid mostró su orgullo por tal distinción y su total disposición para continuar colaborando en tantos programas como sean necesarios para el desarrollo de proyectos en favor de la infancia. Un auténtico privilegio, un auténtico orgullo que una organización que lleva tantísimos años ayudando y luchando por esos derechos de los niños como es UNICEF, pues me proclame embajador después de llevar muchos años trabajando con ellos. Pues un día mágico, un día inolvidable para mí, se lo agradezco a todos ellos de corazón porque para mí también es un orgullo que después de tantos momentos vividos, de tantas ayudas, colaboraciones en cada momento que me lo han pedido, pues yo creo que al fin y al cabo hay deportistas que por la repercusión que podemos tener a nivel mundial, a nivel nacional, pues todo suma, todo es importante y una ayudita en cada momento pues siempre te lo agradecen. En el mismo acto, Ramos recordó los inolvidables momentos vividos hace unos días con la décima Champions como protagonista absoluta de la felicidad del madridismo. Del mismo modo se mostró agradecido por los elogios recibidos a su trabajo, que ahora mismo le sitúan como el mejor defensa del mundo. Bueno, un momento muy importante para mí, para nuestro equipo, para el Real Madrid, para la historia y sobre todo porque era un título ansiado que llevábamos mucho tiempo sin conseguir y evidentemente es un momento de los mejores que he vivido a lo largo de mi vida. Me agrada tu halago, la verdad, pero bueno, requiere un compromiso tremendo, porque afortunadamente puedo decir que he ganado muchos títulos, tanto en la selección como en mi equipo, pero en el fútbol no puedes vivir del pasado y tienes que demostrar día a día. No quiso dejar pasar la oportunidad Sergio Ramos para repasar las opciones de España en un mundial en el que la selección defiende título. Tuvimos una experiencia el año anterior en la Copa Confederaciones y bueno, el equipo hizo un buen papel, llegamos hasta la final y evidentemente lo bonito del fútbol que siempre te brinda, ¿no? Una revancha y cuando pierdes evidentemente eso se te queda dentro. Y volver aquí para jugar un mundial, saber que Maracaná está presente, saber que están las mejores selecciones, siempre es un plus de motivación para nuestra selección.